Mi vida y el progreso de Etiopía volumen 1, 1892-1937 La autobiografía del emperador Haile Selassie I, Rey de Reyes, Señor de Señores Traducido y anotado por Edward Ullendorf, prefacio Una casa construida en granito y fuertes fundamentos, ni siquiera la embestida de una lluvia torrencial que brota torrentes y vientos fuertes será capaz de tirar hacia abajo. Algunas personas han escrito la historia de mi vida, que representan como verdad de hecho se derriba de la ignorancia, error o la envidia pero no pueden sacudir la verdad de su lugar, incluso si intentan hacer que los demás lo crean. Una nota acerca de este comentario en donde su majestad imperial, Kedamabej Halselassie se refiere a que algunas personas han escrito la historia de su vida esto es lo que Edward Ullendorf, quien tradució y anotó este trabajo, tiene que decir Yo no tengo claro que trabajos disponibles en 1936-37 el emperador tenía en mente Cabe recordar que en el momento de la escritura, 36 años antes de que este libro apareciera en la empresa en Amharico el emperador era solo 44 años de edad Continúa diciendo A esta hora, cuando me he encontrado ocasión y tiempo para escribir la historia de mi vida prefacio mi escritura mediante la presentación de la siguiente oración al creador y luego continuar con este trabajo En admirar su trabajo, así como tus juicios un ser creado incluso después de mucho buscar no se puede entender ellos excepto a un grado limitado Es un secreto sutil que una criatura incluso después de mucho explorar no puede saber pero que solo tú lo sabes porque en el pasado inmediato así como ahora usted ha hecho el pueblo etíope desde el hombre común al emperador se hundan en un mar de la angustia por un tiempo y porque has hecho al pueblo italiano y su reina dar en un mar de la alegría por un tiempo como ninguna criatura creada a tu imagen y tu patrón pierde la esperanza de que todo lo que él pide de usted se hará por él hasta el día que usted corte su alma de su cuerpo Le suplicamos que Etiopía no debe permanecer con ella la libertad extinguida y postrada en virtud de un gobernante extranjero de manera que la boca de sus pueblos silenciarse por temor a un gobernador extranjero sino más bien que usted salvare con sus actos de bondad para que no se mantengan con el corazón oprimido a través de ser privados de su propio gobernante etíope que a ellos conducía hacia la civilización bajo un yugo ligero y con gozo Getahoy oh señor morada de los exiliados la luz de los ciegos la verdad y la justicia son sus tronos recibenos que han sido exiliados por causa de nuestra libertad que han tenido que abandonar nuestro país por causa de asalto violento al orar a ti por lo tanto no es de nuestra justicia sino por su gran misericordia una referencia al libro del profeta Daniel capítulo 9 verso 18 continúa diciendo y ahora me estoy poniendo a cabo contemplando a escribir la historia de mi vida desde mi décimo tercer año hasta este momento sobre la base de lo que has forjado haciéndome tu herramienta su instrumento ruego a usted que sea tu voluntad dejarlo que alcance cumplición es justo que yo revelo en este prefacio la razón por la que he pensado escribir esto aunque incluya de ti no hay nada oculto en primer lugar que su nombre sea alabado por todas las obras que haces actuando de acuerdo con sus deseos en segundo lugar cuando usted hace un nombre rico en los honores de este mundo y lo pondrá por encima de otras criaturas que se sepa que no es por su mérito sino solo a través de su benevolencia y generosidad en tercer lugar en cada línea en esta historia donde se menciona el nombre de otra persona no es a través de la parcialidad o la enemistad guardar por error pero usted sabe que estamos haciendo nuestros corazones el juez de escribir solo la verdad en cuarto lugar aunque no hay nada que no esté escrito en las sagradas escrituras si me permite escribir como lo he planeado pueden nuestros familiares y nuestros hermanos que se levantarán en el futuro tomar nota de la palabra que has hablado porque sin mí no podáis hacer nada y la referencia es al Santo Evangelio según San Juan capítulo 15 verso 5 y pueden sus corazones estar convencidos de que con su ayuda solo van a ser capaces de hacer cualquier cosa en quinto lugar a menos que un hombre desempeñe su tarea por su propia determinación y perseverancia consciente de ser su herramienta ya sea en tiempos de alegría o tribulación debe darse cuenta de que él debe trabajar por su habilidad innata o por la educación necesaria que pudo haber adquirido porque su responsabilidad no cesará aunque actúa exclusivamente en virtud de la voluntad de otro hombre en sexto lugar cualquiera que sea la tarea puede ser que todo el mundo se dé cuenta y esté convencido de que será cumplida en el momento adecuado y a la edad y que es imposible tener cumplimiento con solo desearlo ocurriendo indebidamente ruega usted que todo esto pueda estar en completo acuerdo con su voluntad salida salida mamá salida la las